¿Qué es el grupo de alumnos de Azúcar de Almagro? Los de primer blog en el Live 2013 son una bocha, así que las patitas me las meten bien adentro. Porque es el grupo de alumnos de Azúcar de Almagro, aquí en la pista, ¡bienvenidos! 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 ¡Bienتمis! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Les voy a pedir un pequeño favor antes de presentar... ¡Gracias!